Estimados estudiantes en este momento vamos a revisar el tema al que hemos denominado pruebas de escritorio las cuales se constituyen un elemento crucial al momento de validar el algoritmo que hemos diseñado que es una prueba de escritorio son simulaciones del comportamiento de un algoritmo que permiten determinar la validez del mismo consiste en generar una tabla con tantas columnas como variables tenga el algoritmo y seguir las instrucciones poniendo los valores que se van generando en cada caso permiten detectar errores, omisiones y en situaciones especiales mejorar el algoritmo en caso de que se pueda optimizar para poder hacer estas pruebas de escritorio es necesario determinar lo que son los casos de prueba un caso de prueba por tanto es cada una de las posibles situaciones de datos que tendra que resolver el programa normalmente se establecen aquí diferentes grupos de datos de entrada con el animo de verificar en varios escenarios que sucede con el algoritmo dependiendo del tipo de problema se pueden presentar tres o mas casos de prueba es recomendable considerar un escenario normal y uno o mas casos extremos entendiéndose por casos extremos situaciones que casi nunca podrían suceder pero sin embargo tenemos que asegurarnos de que el algoritmo las controla vamos a ver un ejemplo en este caso lo que intentamos encontrar es el factorial de un numero para cual tenemos un algoritmo que básicamente utiliza dos variables una variable i que simplemente es un contador y f que es un acumulador para multiplicación en el cual lo que hace es ir acumulando el producto de un numero por si mismo ustedes conocen el factorial de un numero es el producto de multiplicar un numero para todos sus antecesores hasta llegar a la unidad en este caso la estrategia que usamos es comenzar desde uno hasta llegar al numero entonces lo que hacemos es multiplicar f que inicialmente vale uno por i hasta que se cumpla la condición luego vamos incrementando i finalmente presentamos el factorial entonces en este momento vamos a ver los casos de prueba en el caso uno que vamos a considerarlo como un caso extremo vamos a tomar en cuenta este principio matemático que dice que el factorial de cero siempre es uno por lo tanto vamos a verificar si es que esto se cumple si ponemos un n igual a cero como entrada el resultado que debe generarme es uno y el segundo caso es un caso normal en este caso podriamos decir el factorial de cualquier numero si ponemos cinco el resultado debe ser 120 bien vamos a ejecutar una prueba de escritorio para el caso uno lo primero que vamos a hacer entonces es nuestra tabla de datos para poder hacerlo nosotros necesitamos una tabla que va a contener en este caso tres columnas que en este caso serian primero la variable n que va a ser aquella de la cual vamos a obtener el factorial luego vamos a obtener la variable i que va a ser el contador y la variable f que va a almacenar el resultado entonces estructuramos nuestra tabla y ahora lo que vamos a hacer es seguir las instrucciones exactamente como nos indica el algoritmo podemos asociar la creacion de la tabla como la parte de declaracion de variables que tiene en este caso la mini especificacion entonces si seguimos las instrucciones me dice ingrese un numero y vamos a almacenar ese resultado en n entonces el numero que vamos a ingresar en este caso es el 0 porque el caso de prueba si nos lo pide luego lo que nos dice el algoritmo es que asignemos a i el valor de 1 y a f tambien el valor de 1 luego entramos al bucle que me dice que mientras i sea menor que n y en este caso vamos a verificar n vale 0 y vale 1 en este caso la condicion es falsa por lo tanto no se ejecuta osea nunca entra al mientras entonces vamos con la sentencia 13 en la cual me dice que el factorial de f es f que en este caso la salida podriamos decir que es 1 obtenemos este resultado es decir no lo altero por lo tanto el caso de prueba para en el factorial para calcular el factorial de 0 es correcto bien vamos ahora analizar el segundo caso de prueba el segundo caso de prueba vamos a conservar nuestra tabla y nuevamente vamos a ejecutar el algoritmo en este caso tenemos nuevamente la declaracion de variables ahora ingresamos el numero 5 asignamos a i el valor de 1 asignamos a f el valor de 1 asignamos a f el valor de 1 en este caso me dice que mientras i sea menor que n entonces i vale 1 n vale 5 como la condicion es verdadera entonces lo que debe hacer es multiplicar a f por i entonces como i vale 1 f por 1 osea 1 por 1 me da 1 se queda en el valor de 1 luego incrementa i en 1 ahora vale 2 vuelvo a evaluar la condicion en este caso 2 menor que n en efecto 2 es menor que n que en este caso es 5 nuevamente ahora multiplicamos 1 por 2 ahora me va a dar el resultado 2 incrementamos i en 1 ahora vale 3 en este caso 3 es menor que 5 si por lo tanto ingresamos nuevamente al bucle y hacemos la operacion 3 por 2 me da 6 incrementamos i ahora vale 4 sigue siendo menor que 5 vuelve a ejecutarse 4 por 6 me da 24 incrementa i en 1 ahora vale 5 ahora vamos a preguntar la condicion mientras 5 es menor que 5 esto es incorrecto mejor dicho es falso entonces mientras en este caso como la condicion ya deja de ser verdadera sale del bucle y el resultado que me va a mostrar es como salida de que el factorial de i perdón de 5 es 24 si nosotros revisamos el caso de prueba que planteamos nos damos cuenta de que la respuesta es incorrecta es decir tenemos algo que corregir en nuestro algoritmo gracias a las pruebas de escritorio si analizamos en donde es la parte que esta incorrecta vamos a darnos cuenta que falta que se ejecute una vez mas lo cual significa que la condicion del mientras deberíamos cambiarla y decir que mientras i sea menor o igual que n con lo cual modificamos nuestro algoritmo y vamos a probarlo nuevamente para ese caso es decir nos quedamos acá en el 5 si evaluamos nuevamente la expresión 5 menor o igual que 5 por efecto de haber cambiado el la condicion del mientras en este caso va a ingresar una vez mas me va a decir 5 por 24 me va a dar 120 y ahora va a valer 6 la condicion se hace falsa y la salida que me va a presentar es 120 con lo cual hemos corregido el algoritmo es correcto y y y y y y